Vemos en el mapa Isobaras como las altas presiones van a continuar dominando la situación meteorológica, bloqueando la llegada de frentes, lo que va a permitir que tengamos una jornada soleada en toda la mitad sur peninsular y en la zona de Levante. En el tercio noroccidental, por el contrario, tendremos algunas nubes más concentradas en el noroeste debido a los restos de los sistemas frontales que no van a llegar a poder entrar en la península. Las temperaturas suben y nos quedaremos con 17 grados en Madrid. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.